Mi nombre es Héctor David López y esto es Floreciendo, el programa de huertas de la Biblioteca Pública La Floresta. En el día de hoy les tengo una propuesta un poco, digamos, diferente a lo que veníamos trabajando de siembra. Hoy vamos a trabajar más un tema de mantenimiento de nuestro huerto. Es el caso del control de las hormigas. Si bien las hormigas por sí solas o por sí mismas no son un daño o no son perjudiciales para nuestro cultivo, sí pueden ser un factor que permita que otras plagas invadan nuestras plantas. ¿Cómo así? Les cuento. A veces las hormigas tienen un trabajo al interior de nuestra tierra similar al de las lombrices. Genera huecos, genera túneles, genera espacios a través de los cuales la tierra pueda, digamos, oxigenarse y mantenerse, pues, como bien. Porque también llevan muchos elementos en descomposición, entonces eso hace que la tierra se esté constantemente abonando. Pero también pasa que cuando se deja mucho las hormigas en las plantas, vienen otras plagas como la mosca blanca o el pulgón. ¿Y qué pasa con esto? Que estos bichitos se alimentan de las hojas de nuestras plantas. Y a medida que se van alimentando van dejando una sustancia de las cuales las hormigas se alimentan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las hormigas empiezan a atacar a los predadores naturales de las plagas de la planta para defenderse y ahí tienen como una relación simbiótica. Entonces, eso hace que el control natural de las plagas no pueda darse de forma correcta. Entonces, en esos casos hay que combatir las hormigas en nuestras plantas. Pero no necesariamente necesitamos usar químicos o venenos tóxicos. Podemos usar elementos orgánicos para combatirlas. Entonces, les tengo acá el caso de que esta maceta, si miran, no sé si se alcanza a ver bien, también tiene hormigas. Van caminando por ahí por las hojas. Es algo complicado que se logren ver, pero hay varias hormigas en estas hojas. Y las hojas ya se ven pues como con algunas plagas aquí en su tallo y en la parte de abajo de la hoja. Entonces, las hormigas se alimentan de ahí y aparte de todo, defienden a los bichitos, pulgones o mosca blanca que genera este daño en la planta. Entonces, es muy importante combatir las hormigas. ¿Para qué? Para que los pulgones y la mosca blanca también sean combatidos de forma natural por sus depredadores naturales. Entonces, es muy sencillo. Hay varias opciones. Una de ellas, utilizar café. ¿Cómo así que café? Sí, el ritmo del café que utilizamos o que utilizan en las cafeterías, en las grecas, cuando queda ese sobrante, que el sobrante todavía está húmedo y oloroso, que tiene un olor muy fuerte, lo podemos utilizar para que rociándolo en la planta, en nuestra matera, las hormigas vayan abandonando poco a poco el lugar. Entonces, es una de las opciones. Otra opción, utilizar tabaco, tabaco molido. Yo en este caso, entonces, voy a utilizarlo. Se recomienda hacerlo en las tardes, cuando ya no haya sol, incluso puede ser en la nochecita. Usar este, digamos, este remedio natural para combatir las hormigas y así como que ellas se vayan aburriendo del lugar y puedan irse. Se puede repetir dos veces a la semana, pues lo usamos hoy viernes y lo podemos volver a usar al miércoles, por ejemplo, martes o miércoles de la próxima semana. Entonces, para que lo tengan en cuenta. No es necesario tampoco, pues, echarlo todos los días. Ustedes van a ir notando que las hormigas van a ir abandonando el lugar. Si esto no funciona, entonces podemos utilizar, como les decía, polvo de tabaco. El polvo de tabaco también es una buena opción para combatir las hormigas dentro de las macetas. Más adelante, espero compartirles otra forma de combatir hormigas ya cuando está en terreno firme en nuestro huerto. Que a veces, como les decía, permite que proliferen otras plagas y a veces también es muy incómodo a la hora de hacerle mantenimiento al huerto. Porque las hormigas a veces se molestan y nos pican mientras estamos en el deshierro y mientras estamos trasplantando plantas. Entonces, es bueno mantenerlas como alejadas de nuestra huerta nada más por eso. Entonces, espero que lo pongan en práctica si tienen problemas con hormigas en sus macetas y después nos comenten si en realidad les funcionó la forma de combatir las hormigas. Entonces, espero que compartan el video si les gusta, si los videos han sido de utilidad también lo pueden compartir porque de pronto hay personas a las que les guste el tema de las huertas caseras. Y entonces es importante que se den cuenta de todos estos trucos. Recuerden, otra cosa muy importante, las únicas plantas que crecen de un día para otro son las que nos muestran en videos de YouTube o en videos que circulan por ahí en Internet que se vuelven virales. Entonces, la huerta casera requiere de tiempo y dedicación. Entonces, no vayan a creer todos los cuentos que vemos por ahí en Internet que no todos son ciertos. Y si la huerta fracasa, no se desanimen. Volvamos a intentarlo que eso es lo bonito de experimentar con las plantas y con todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Recuerden que somos un proyecto denominado Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y que nos pueden encontrar en redes sociales a través del numeral Nos Mueve la Cultura. Chao, chao.